Mariana Yepes, estudiante de Biología de la Universidad de Antioquia, ha realizado su trabajo de grado sobre la especie Espeletia restricta, frailejón endémico del páramo de Sonsua. Mariana incluso se ganó una beca, esto gracias al trabajo que ha realizado estudiando la planta única en el mundo como lo es la Espeletia restricta. Esta beca es una convocatoria a nivel nacional que se hace para apoyar investigaciones relacionadas con la conservación o el estudio de la biodiversidad en Colombia. Entonces se presentan los estudiantes de pregrado y maestría de todas las universidades del país y seleccionaron cinco trabajos de grado, tres de pregrado y dos de maestría. Para mí lo más maravilloso que me he podido encontrar detrás de esta especie Espeletia restricta como tal, que cuando a mí me la mencionaron para mí también era desconocida, que me parecía muy raro estar describiendo especies de frailejón, que son especies muy importantes para nuestros recursos hídricos en pleno 2020, que fue el que se describió de la especie, fue toda la biodiversidad que se puede encontrar detrás de esta especie, representada por la cantidad de insectos y de otros organismos que habitan como tal estas especies. Es decir, que esta especie funciona como un ecosistema. Entonces esos organismos que si nada más la especie era desconocida, ahora estos organismos son mucho más desconocidos. Entonces es como una puerta como al desconocimiento de otros organismos, eso es lo que más me llama la atención de esta especie. Dentro de los hallazgos de Mariana está que esta planta es fundamental para el páramo, pero igualmente está seriamente en riesgo de desaparecer. Primero darse cuenta del instante y lo que tenemos en este momento, que a su vez se está perdiendo, porque Espeletea Restricta lleva su nombre Restricta precisamente por esa distribución tan restringida dentro del páramo de Sonson, que realmente esta especie solamente crece en dos hectáreas, está establecida en dos hectáreas dentro de un páramo que es aproximadamente de 8.700 hectáreas, eso quiere decir el 0.02%. Y muchas veces estas especies del género Espeletea en los páramos son un indicador de la calidad y del estado de conservación del páramo. Entonces esta especie restringida nos quiere decir que la calidad del páramo de Sonson está muy deplorable, entonces que hay que alarmarnos en esta conservación de esta especie. Precisamente el biólogo Alejandro Botero, quien viene apoyando el estudio y trabajo sobre el frailejón, habla de la riqueza en biodiversidad de la especie y el páramo. Principalmente hemos visto que Espeletea, que es el frailejón, atrae una diversidad bastante grande de insectos, y no solo lo hemos visto durante el día, que es cuando regularmente se hacen ese tipo de trabajos, sino que como hemos tenido la oportunidad de estar en la noche, también hemos notado que hay una comunidad de insectos asociados a ese frailejón en la noche, completamente diferente. Entonces la presencia de esta especie está facilitando o puede estar facilitando los eventos de polinización, no solo del frailejón sino de las plantas que lo rodean. Entonces es como una comunidad que está muy cohesiva, tiene una red muy interesante que apenas estamos entendiendo. El pasado sábado 6 de abril, Mariana y su grupo de investigación llevaron a cabo una socialización del trabajo realizado en el páramo de Sonson. A mí me parece un poco contradictorio que no se esté hablando de eso a gran escala, porque realmente el agua para nosotros representa la vida, entonces básicamente es nuestra vida. Entonces se da cuenta de que de verdad no vale nada la plata, no vale nada, a veces ni siquiera el mismo alimento si no tenemos agua. Entonces eso es como lo que implica la conservación de esta especie, conservar el agua.